¡Mamá! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Mamá! 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 ¡Guárdelo! Guárdelo mamá ¡Guérdelo! ¡Muáltele! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Ey! ¡Sí! ¡Espérandela! ¡Vamos! Si, muerde, muerde. Ella es porque lo mordieron. Cálmate. ¿Cómo sabe? ¡Cállalo! ¡La ves! ¡Cállalo! 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 ¡Otra vez! ¿Otra vez, qué? ¿Está bien? ¿Cómo? ¡Llévala, papá! ¡Llévala, papá! ¿Dónde se va, mamá? ¿Eh? Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Légálaslo, papá! ¡Légálaslo, papá! ¡Légálaslo! 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 ya 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 si ya si no no si ah ¡Ahhh! ¡Oh! Thank you, thank you. Ya, ya. Si. Oh. ¡Corre mamá! No vayas caminando. ¡Corre! 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 Ya se tancó. ¡Oh! ¡Carlo! 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 Gracias. 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 Gracias.